Venimos haciendo distintas manifestaciones y pedidos tanto al gobierno de la provincia, al Ejecutivo, como así también al Presidente de la Nación y al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. También nosotros acá en Tucumán hemos tenido el amplio apoyo del Vicegobernador Obaldo Jaldo el primero de enero cuando se declaró de interés provincial y del noroeste y acompañó el pedido de prórroga de la ley en una sesión extraordinaria de biocombustible. Nosotros desde nuestra institución le decimos al señor Gobernador que se hace imprescindible que tome carta en el asunto y que trabaje por la prórroga de la ley 26093 y su derivado la 23384 que es la participación en la mezcla de los biocombustibles con el alcohol producido de la caña de azúcar. Realmente nos llama poderosamente la atención que nuestros diputados nacionales no estén a la altura de la circunstancia para dar prioridad a una economía tan importante como es la actividad sucroalcolera y estén diluyendo el tiempo en internas, en fisuras políticas que a nada conducente nos llevan. Esperemos que tengamos una pronta respuesta de nuestros representantes a nivel nacional así como lo tuvimos a la respuesta favorable del Senado de la Nación que por unanimidad se aprobó la continuidad de esta ley, la prórroga de esta ley esperemos que de diputado tengamos la misma respuesta y se tranquilice la actividad sucroalcolera para el año 2021 en nuestra provincia de Tucumán y en todo el noroeste argentino. Gracias por ver el video